Bienvenidos en A3 contra 3. En esta sección cuestionamos el efecto del hype sobre los próximos lanzamientos, tomando en cuenta tanto 3 puntos a favor como 3 puntos en contra. En esta ocasión revisaremos Watch Dogs 2. Y empezando con los puntos a favor, mi mamá no me deja comprar un dron. Pues estás de suerte, porque una de las grandes innovaciones de este título es el manejar a diferentes drones para hackear, espiar y preparar tu estrategia de infiltración. Vete a pie o en moto o en cualquier cosa que se te ocurra, menos en combi por tu propia seguridad. Desde su entrega anterior y debido al tamaño del mapa, Watch Dogs te obligaba a tener que tomar prestado algún carro de la calle, pero la única diferencia era que podías agarrar un auto deportivo o un auto tradicional, y esto se sentía un poco repetitivo. Pero en esta ocasión podrás tomar hasta un yate privado para llegar a tu objetivo. 24K Magic, sí como Bruno Mars. Un multijugador mejor pensado. Una de las deficiencias que tenía en la entrega pasada es que el multijugador se sentía como una promesa cumplida, pero que no necesariamente era atrapante, pues esta vez podrás hacer misiones con tu mejor amigo o con el muchacho que te saludó cruzando la calle. Y llegamos a los puntos en contra. Marcus, es hacker, tiene drones y camina rudo, pero Aiden Pierce tenía algo que hasta ahora no hemos encontrado en él, personalidad. Ya sé, ya sé, calme, alguien lo tenía que decir. Aiden se sentía como el vigilante mientras que Marcus se siente como un niño jugando a ser cool. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, o algo así decía mi abuela. Ubisoft siempre ha tenido la mala costumbre de emocionarnos con trailers para poco tiempo después del lanzamiento de mostrarnos como todo este hype se puede ir cuando te sientas en el baño. Una historia poco envolvente. Esta vez tenemos a un villano que hace yoga, y a pesar de todo tiene bastante potencial, pero otro punto que suele tener esta casa desarrolladora es que deja muchos cabos abiertos que hacen que la conclusión de la historia pueda no llegar a ser tan satisfactoria. Esperemos que esta vez la verdad no sea así. Watch Dogs 2 llegará este 15 de noviembre a la Xbox One, PlayStation 4 y PC. ¿Qué opinan del nuevo personaje? ¿Qué habrá sido de Aiden? Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. Recuerda que para lo último en el mundo de los videojuegos del cine y de los deportes, ENTER THE ZONE. Estamos en BGZONE. ¡Gracias! ¡Gracias!